... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, todos los viernes a las 22, y nuestro encuentro de los domingos a las 15.30, y por supuesto también en las redes sociales, estamos en nuestro sitio de YouTube, como Sin Retórica Televisión, y la mayor cantidad de visitas, de visualizaciones de nuestro programa, se dan justamente en esta plataforma, que es una de las más utilizadas, obviamente sin desmedro de todas las otras que existen, y que continuamente van apareciendo y enriqueciendo toda el área de la tecnología, y hay que aprovecharlo. Esta semana, en plena mitad del penúltimo mes del año, nos encontró en el aspecto político, aquí en la provincia del Chaco, con el tema del tratamiento legislativo del pedido de intervención a la Municipalidad de Juan José Castelli, que en definitiva no se concretó el tratamiento sobre tablas que pedía el bloque o el interbloque UCR Cambiemos, pero que seguramente por haber pasado a comisión, será tratado en la próxima semana, o por lo menos eso es lo que se espera. Y ahí se vio también, de acuerdo con la división que se presentó en el bloque oficialista, o sea en el bloque del Partido Justicialista, o del Frente Chaco Merece Más, aquella interna solapada, tapada hasta el momento, por lo menos en la mayoría de las expresiones de quienes integran la cúpula de poder del Frente Chaco Merece Más, pero que evidentemente existía. Y eso se dio en no haber logrado los dos tercios necesarios como para dar curso al pedido de tratamiento sobre tablas del interbloque Cambiemos para la intervención de Juan José Castelli, que está, cuyo intendente está siendo indagado e investigado por la Justicia Federal. Y ese solapamiento que se daba hasta el momento, seguramente de aquí en más, y sin que exista posibilidad de algún tipo de periodo de vacaciones, se irá acentuando de acuerdo con la llegada o la proximidad de los meses netamente electorales que nos aguardan el año que viene. Y como corolario de ese tratamiento que se dio en la legislatura, usted lo habrá leído, lo habrá escuchado, el bloque de intendentes del justicialismo emitió un comunicado muy duro en contra directamente de Gustavo Martínez, acusándolo de actuar con una actitud de divisionismo y que su accionar atenta contra la unidad del partido justicialista que, dicen, es tan necesaria para enfrentar justamente el 2019 con las elecciones que se presentarán. Vamos a ver cómo sigue todo esto y si es que hay algún tipo de rédito político y de ser así, para quien de los sectores internos del justicialismo o del Frente Chaco merece más favorecerá, o si es de alguna manera aprovechado por también las diferentes partes de la Unión Cívica Radical que tendrá que dirimir aún, al igual que los otros partidos políticos, cuáles serán sus candidatos para las generales del 2019. Eso en cuanto a la provincia del Chaco, sin que hasta el momento aún, y ya en otro tema, se haya esclarecido totalmente el robo de 200.000 kilogramos de leche que tanta trascendencia ha tenido, fundamentalmente en estos tiempos en los cuales la carestía, la miseria, la angustia del diario vivir se ensaña con la mayoría de los habitantes, no digamos de nuestra provincia solamente, sino también del NEA y el NOA, que están sufriendo duramente estas vicisitudes económico-financieras que vive el país. Y hablando de esto, en este momento en el que estamos haciendo el programa, estamos a pocas horas de haber tenido la media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación del presupuesto 2019 que ya había sido aprobado en la Cámara Baja. Y el oficialismo, cambiemos, integrado, recordemos, aunque no hace falta decirlo por el PRO, por la coalición cívica y por la Unión Cívica Radical, más los votos a favor de un sector del peronismo, consiguió que se formalice, se concrete, este presupuesto que, al decir de quienes aún lo votaron a favor, es un presupuesto con el mayor ajuste que se produjo en los últimos 20 años en la República Argentina. Y estuvimos, obviamente, obteniendo material de lo que se dijo en una extensa sesión, y hemos rescatado parte de las expresiones de dos de los tres senadores de la provincia. Escuchemos primero lo que expresaba en su votación a favor el senador por UCR Cambiemos, Ángel Rosas. ¿Cuál es la receta? La receta no es otra que buscar el equilibrio fiscal. Pero, ojo, yo no soy de los que opinan de que el equilibrio fiscal es un fin en sí mismo. No, no. Equilibrio fiscal más políticas de desarrollo, políticas de crecimiento, políticas que apuntalen el consumo, políticas que apuntalen las pymes. Y la Argentina tiene un solo camino que yo lamento profundamente, y lo consiguió el kirchnerismo en la época de Néstor Kirchner, cuando tenía superávit gemelo primario y de balanza comercial. Fue la oportunidad histórica que se perdió Argentina de pasar a ser un país en desarrollo, o un país casi, digamos, a las puertas del desarrollo. Y lo perdimos. Y lo perdimos. Yo entiendo que hay un sector de la población que no está pasando mal, como consecuencia, lógicamente, de esta situación cambiaria que ocurrió en el país. Entonces, esto de decir que la culpa, el problema del país es Mauricio Macri, la verdad, yo no descalifico a nadie porque no tengo autoridad para hacerlo, pero quiero decir que no concuerdo, no solamente porque sea de Cambiemos, sino porque me parece hasta casi una ingenuidad política decirlo, o subestimar la inteligencia del pueblo argentino. Ahora, la situación actual de la Argentina se arregla diciendo cómo nos entregaron el país los kirmeristas y ustedes diciendo las equivocaciones que supuestamente nosotros tuvimos. No. Pero la verdad es que la Argentina hoy necesita de una altísima responsabilidad dirigencial, cualquiera sea de su color político. Pero lo que no es verdad es que el gran equilibrio fiscal se busca sobre las espaldas de la provincia. Me gustaría que esta noche se lea cuánta plata se le ha pasado a las provincias argentinas por las cajas previsionales, por los déficits de las cajas previsionales. Quiero decirle, señor presidente, que repetir esto, porque si no pareciera que uno defiende lo indefendible. Yo no estoy íntimamente satisfecho, conforme, como hombre político, como hombre del radicalismo que adhiere a Cambiemos y que apoya a Mauricio Macri con este presupuesto. Pero no hay otro. No hay otro. Lo otro es que nos mientamos nosotros que lleguemos hasta el 2020 porque tenemos posibilidades de financiamiento del Fondo Monetario Internacional y después que terminen las elecciones termine explotando el país. Eso sería serio, sería responsable, sería una vergüenza que hagamos eso. Claro que tiene un costo político. ¿Cuánto medía Mauricio Macri hace un año, dos años atrás y cuánto mide ahora? Claro que ha bajado en las encuestas. Porque dice la verdad, porque el ministro de Economía dice hoy este es un proyecto de ajuste para encontrar el equilibrio como punto de partida para la Argentina que queremos consolidar cualquiera sea el gobierno que llegue en el año 2019. Eso tiene un costo político. La verdad tiene un costo político en la Argentina. Tiene un costo político. Por eso lo voy a acompañar, señor Presidente. Esto no porque esté feliz, sino porque es el presupuesto posible. Y obviamente que se podrá estar a favor o en contra, de hecho mucha gente está en la existencia de esa división que existe de lo expresado por el senador Ángel Rosas. Pero también quienes escuchamos y quienes tenemos la posibilidad, la suerte de estar frente a una cámara y poder opinar, tenemos que rescatar dos o tres aspectos. Uno de ellos es cuando solicita la máxima responsabilidad de la diligencia política en la Argentina para encontrar una solución. ¿Quién puede estar en desacuerdo con una propuesta de ese tipo? Absolutamente nadie. O por lo menos quienes se manifiesten en forma políticamente correcta jamás expresarán su desacuerdo. Pero lo que hay que preguntarse aquí es si quienes hoy solicitan la máxima prudencia y la máxima responsabilidad política de todos los sectores en la Argentina, en los últimos tres años se han dedicado en forma durísima a desacreditar, a tratar de hacer desaparecer cualquier vestigio de oposición política en la Argentina, es muy difícil que obtengan una respuesta favorable a este pedido. Aún cuando todos consideremos que el beneficio mayor para el país sería encontrar justamente esas vías de acuerdo, esas vías de encuentro, esas vías de armonización. Pero así como viene la historia política de los últimos 10 o 12 años en la Argentina, lo vemos un tanto difícil. Otro aspecto que también señala el doctor Ángel Rosas, el senador de la provincia, es que este ajuste incluido en el presupuesto produce dolor. Y tal vez la palabra dolor sea nada más que un eufemismo para decir que cuando se concrete, cuando se aplique este presupuesto aprobado en las últimas horas en el Senado de la Nación, eso que se denomina dolor se conocerá como aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, y por citar solamente un elemento más, un aumento considerable de la inseguridad como producto de los dos elementos anteriores en toda la República Argentina. Todos debemos saber que lo que se viene va a ser durísimo, extremadamente duro para los habitantes de nuestro país. Y no nos atrevemos a decir para todos, porque hay un sector que es uno de los más beneficiados con estas políticas de ajuste sobre ajuste que ahora se concretó en la aprobación del presupuesto 2019 en el Senado de la Nación. Y también escuchábamos al senador Ángel Rosas cuando decía que es el único camino posible. Si hay un único camino posible, también se podría traducir como la existencia de un pensamiento único. Y si la posibilidad de un ajuste es lo único que existe, también eso es producto de la responsabilidad de toda la clase política de nuestro país. Insistimos, de toda la clase política de nuestro país. Tenemos también, y de acuerdo con lo que se dijo en el Senado de la Nación, lo expresado por el Senador, por el Partido Justicialista, por el Frente Chaco merece más, podríamos decir, o por lo menos del justicialismo no kirchnerista, el Senador Eduardo Aguirre, quien decía lo siguiente. Que el gobierno tenía que solucionar desequilibrios hacia diciembre del 2015. básicamente desequilibrios por atraso de las tarifas, desequilibrio por atraso del tipo de cambio, y un problema de déficit fiscal. Esos eran los desequilibrios existientes a diciembre del 2015. Y el gobierno contaba para solucionarlos con un importante grado de libertad que la economía daba en ese momento, que era el muy bajo nivel de endeudamiento en dólares que tenía. Bueno, la verdad es que ese grado de libertad se ha consumido, la economía se ha endeudado en más de 120 mil millones de dólares en los últimos tres años, y los problemas no se solucionaron. La crisis que estamos atravesando enormemente autoinfligida por el gobierno. El subsidio al boleto de transporte urbano, lo vamos a eliminar acá en la capital y lo vamos a eliminar también en el NEA NOA. A mil kilómetros del puerto, usted tiene hoy, por ejemplo, en Resistencia, en nuestra capital, en la capital del Chaco, pero debe pasar lo mismo en otras provincias del norte, a todos los colectivos con una calcomanía que dice, desde el primero de enero el boleto pasa de 13 a 40 pesos. Porque las provincias no van a poder asumir esto. Hay que tener claro que las provincias del norte del país no van a poder asumir los boletos al transporte urbano. Los subsidios a la tarifa social de energía la vamos a bajar 100% acá y 100% en el NEA NOA también. Es un delirio. Realmente, considerar al país, tratar al país de esta manera es un delirio. Es imposible avalar políticamente este presupuesto. ojalá que en algún momento podamos votar un presupuesto que exprese un programa de desarrollo de la Argentina y no ni una explosión efímera de redistribución del ingreso, ni un reiterado e insensible ajuste fiscal, sino un presupuesto que sea que refleje un acuerdo básico, un acuerdo de las fuerzas parlamentarias de la Argentina sobre los temas básicos y no un intento de ofrenda a los mercados y a los organismos internacionales para comprar credibilidad que solamente vamos a comprar cuando la economía argentina tenga un programa para volverse más productiva. Muchísimas gracias. Palabras del senador Eduardo Aguilar y rescatábamos una coincidencia con lo dicho anteriormente o lo que escuchábamos anteriormente con el senador Ángel Rosas. Ambos indican que no debe ser solamente un ajuste o un presupuesto de ajuste sino un presupuesto de desarrollo. Todos coincidimos o podríamos coincidir con ello hay un problema o un problemón. En este presupuesto no se habla justamente de lo que uno y otro indican debería existir que es el desarrollo que habrá que esperar y ahora inclusive desde algunos sectores económicos muy cercanos al gobierno nacional en asesoría a sus principales funcionarios indican que en el segundo semestre del próximo año podría darse el inicio de una reactivación económica que fuera anunciada para el segundo semestre desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri. Pasemos ahora a dos frases que hemos rescatado en la semana y una de ellas expresada justamente por el ministro de Hacienda de la Nación y la otra por Enrique Santos el titular de la Sociedad Rural del Chaco. Escuchemos. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi tres puntos del producto el tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. para no nos ven porque no ocupo no quiero ocupar otra palabra no nos ven este gobierno no nos ve este gobierno pensó en la clase baja que está repartiendo más que la señora que estaba y después entre ellos frases como para escucharlas atentamente sobre todo la última la de Enrique Santos quien lo había dicho en otras palabras aquí en este mismo lugar cuando nos visitara a principios o a mediados del año pasado en una de nuestras emisiones y la primera del ministro Dujovne habla de hasta enorgullecerse de el apriete durísimo que significa el ajuste con el que se busca una reducción de 400 mil millones de pesos en el presupuesto del próximo año un presupuesto que insistimos con esto como para que no se diga después si ustedes hablan con el diario del lunes significará mayor desocupación significará un aumento en la disminución del poder adquisitivo del salario significará más despidos más pobreza y también significará más desazón social para un gran sector de la sociedad argentina incluida aquella que votó en su momento para que el actual gobierno tenga una gestión de cuatro años en la presidencia de la nación proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en estas imágenes de las ciertas de la nación y y de la nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!